Se trata de una ruta de unos 20 kilómetros que se introduce en la provincia de Ávila por la CR Leonesa para visitar el afamado conjunto escultórico Betón Los Toros de Guisando, siglos I y II a.C. ubicados en el Tiemblo. Esta ruta discurre por el Monte de Guisando, entre cultivos de viña y olivar, hasta encontrar el GR10, por zonas adhesadas de encinas y pinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!